Junín se preocupó realmente por lo que está ocurriendo y está relacionado con la docente de la Escuela de Educación Media Nº 7, que fue amenazada. Habrá un abrazo simbólico, será precisamente alrededor del establecimiento educativo y está previsto para el 7 de junio. Conocemos detalles. Respecto del 7 de junio, que es lo que decía Miguel, nosotros vamos a hacer este abrazo a la escuela, pero no es solamente el abrazo a la escuela, sino que vamos a contar ese día con la presencia de Tati Almeida, que es la presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ella va a ser la principal oradora y la gente de Suteba provincia. Luego va a haber participantes de centros de estudiantes, los chicos van a hacer escuchar su voz, porque también están movilizados ante esto, o sea, los chicos reclaman y piden y tienen derecho a escuchar todas las voces y por lo tanto eso es lo que van a expresar ese día. Y luego de los oradores, entonces ahí sí vamos a realizar el abrazo que va a ser literal, es decir, le vamos a dar toda la vuelta a la escuela. Y bueno, para eso van a estar presentes todos nuestros compañeros de Suteba de la región, van a estar acá la gente de Chivilcoy, de Chacabuco, de Lincoln, bueno, de toda la región van a estar presentes, nuestros compañeros de CTA, los centros de estudiantes, los docentes que están comprometidos, nos acompañan. La radio de la escuela comercial va a estar abierta y transmitiendo en vivo. Bueno, esperamos a todas las organizaciones sociales, a todos los organismos y la gente común que quiera participar. Y bueno, esperamos una gran convocatoria. Realmente creemos que en este caso tenemos que unirnos, nosotros todos, no solamente los trabajadores de la educación, sino todos los trabajadores, para poder concretar y mostrar, digamos, la fuerza que tenemos, todos los que creemos que hay que seguir recuperando la memoria, que hay que seguir repudiando estos hechos, que no es algo del pasado, que evidentemente nos damos cuenta que todavía nos atraviesa y que para eso tenemos que seguir trabajando con mucha firmeza.